Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarotelevisión y hoy vamos a hablar de un tema interesante y además muy nuestro, muy autóctono, vamos a hablar de la pesca, en este caso con un profesional de sector que nos va a hablar de su faceta más profesional pero también algo más personal, conocer cómo es la vida de un pescador, cómo empieza en este arte tan antiguo y tan importante en su día para Lanzarote, de hecho hace no mucho las conservadoras de Lanzarote tuvieron su reconocimiento público porque durante gran parte del siglo pasado la influencia en la economía de la isla fue total, antes de la explosión del turismo pues la isla básicamente vivía de hecho al 80% de la pesca. Está con nosotros un hombre muy conocido aquí en la isla de Lanzarote, nieto también del emblemático pollo de arrecife, Heráquil Leonid Guadalupe que va a contarnos un poco su historia personal y también sus vivencias profesionales que lleva muchos años trabajando en la mar, una profesión dura y que cada vez se complica un poco más y es una pena porque las costumbres son importantes mantenerlas y no sé, él nos lo contará hasta qué punto en un futuro se podrá mantener este tejido pesquero que repito durante muchos años fue fundamental para la isla de Lanzarote. Heráquil Leonid, bueno te puedo llamar Lolo, no sé si... Como quiera, claro. Bueno Lolo, mucha gente te conoce como Lolo, bienvenido a la primera entrevista del día, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a hablar si te parece Lolo en primer lugar para contextualizar un poco la situación, tú eres pescador profesional, quiero que me cuentes ¿Cómo empezaste? ¿Por qué la pesca? Porque además yo te conocí en su día, cuando estudiaste una carrera universitaria, ¿cómo acaba un joven lanzaroteño que estudió una carrera regresando un poco a los orígenes y cómo acaba dedicándose profesionalmente a la pesca? A ver, al final fue todo por llamarlo de una forma, por casualidad, como se dice, se alinearon los planetas, es decir, a mí siempre desde pequeñito me ha encantado la pesca, ha sido una afición mía de siempre, igual que la de muchos lanzaroteños, y bueno, yo me encantaba pescar, jugar al fútbol, que bien lo sabes también, y bueno, también me gustaba la profesión de ser profesor. Me fui a Granada a estudiar y bueno, cuando llegué de Granada, como no tenía trabajo, pues estaba más tiempo pescando, ¿vale? Y todo empezó de una forma, por llamarlo de una manera un poco ilegal, que es más o menos lo que hacen algunos, o hacíamos algunos en su momento. Sí, en su momento era un hobby, ¿no? Era un hobby, pero claro, como uno no tenía trabajo y tal, pues uno lo típico venía, le dabas unos pescajos a tu madre, tu madre te daba un poquito de dinero para que te fueras escapando, a tus hermanos, a tus tíos y demás. Entonces al final uno fue viendo que eso era algo que te gustaba y que podías ganar dinero con ello. Pues al partir de ahí, con mi compañero, alquilamos un barco en la reserva y empezamos a trabajar. Empezamos a profesionalizarse, ¿no? Sí, a profesionalizarlo con eso. Después de ese barco compramos uno, ya empezamos a trabajar con ellos, con ese tuvimos un accidente y se nos hundió, tuvimos un naufragio, como quien dice, y luego ya compramos, hicimos otra embarcación y ahora mismo tenemos tres embarcaciones. Estamos hablando de cuántos años, Lolo, que ya es más o menos dedicado al sector. Lo que es el sector como profesional llevamos unos ocho años como profesional, como pescador llevo toda la vida. Toda la vida, ¿no? Toda la vida, sí. Y además tú eres un perfil bastante joven, que no sé si es habitual y te quería preguntar un poco por la situación en general en Lanzarote, ¿no? En cuanto a números de licencias, de embarcaciones y el perfil del pescador, porque uno lo primero que piensa es que casi todas las profesiones del sector primario, ya sea la agricultura, la ganadería, incluso la pesca, te imaginas, ¿no? Igual estoy equivocado y quiero que me comentes tu punto de vista, te imaginas a personas ya más mayores, ¿no? Que en el fondo son unas profesiones que parece que se están perdiendo en este mundo tecnológico. ¿Es así? ¿Hay mucha gente joven que se dedica a eso? ¿O es un perfil más de una persona más mayor, tradicional, que ha mantenido esas costumbres? ¿Hay mucha gente joven en la pesca? Vamos a ver, en general en Canarias la profesión se está perdiendo. Se está perdiendo porque creo que en gran parte es que ya no pasa solo en la pesca, pasa en tierra también, ¿no? La gente cada vez quiere menos sacrificio y más tiempo para uno, ¿no? La pesca, si es verdad, que no tiene esa irregularidad tanto económica como de horario que puedes tener como un trabajo en tierra. Pero creo que también gran parte de la culpa es las restricciones que tenemos, es decir, cada vez nos apretan muchos más con un montón de tipos de restricciones, ya sea de seguridad, que las vemos bien, de millas a las horas que puedes navegar, muchas exigencias que tenemos, pero sin embargo no nos vemos beneficiados en nada, en el sentido de que, oye, por ejemplo, con nombrarte una cosa, nosotros tenemos unas restricciones de millas para salir de a faenar, en la cual, por ejemplo, un hombre solo, solo puede navegar a tres millas y, por ejemplo, cuando tienes más de dos puedes navegar a doce. Pero claro, para tú navegar a tres millas o a doce, tienes que tener, pues, chalecos homologados con sus revisiones, tienes que tener radio baliza, tienes que tener balsa, tienes que tener una radio con un distrés, es decir, tienes que tener una cantidad de cosas que entendemos que son buenas para la seguridad nuestra, pero lo que creo que no va acorde es las atribuciones que nos da. Me explico, ¿tú tienes idea de barcos? Yo pocas, lo sabes. Pues tú mañana, ¿vale?, te vas como recreativo, te sacas el título, vas a la escuela, te sacas el título del PER y tú haces un día de prácticas, creo que antes era un día, no sé si ahora me puedo equivocar, pero era un día de prácticas, ¿vale? Y tú mañana puedes, por ejemplo, navegar entre islas y sin embargo yo no. Yo llevo toda mi vida, llevo ocho años como profesional, tengo que tener un botiquí que va para 60 millas, tengo que tener una balsa que me vale también para 60 millas, tengo que tener un montón de cosas, pero sin embargo las atribuciones no han mejorado. Sí, que te exigen un montón de requisitos y luego te limitan mucho. Te limitan muchísimo, es decir, ¿tú crees que es normal que tú puedas navegar más millas que yo cuando yo a lo mejor tengo, no sé, dos mil horas de navegación y no tienes ninguna? Y así pasa, por ejemplo, hay compañeros que quieren trabajar solos, ¿vale? Y solo puedes navegar a tres millas. Por el hecho de ir solos, ¿no? Por el hecho de ir solos, pero es que vamos a ver, normalmente estamos acompañados casi todos, solo puedes navegar tres millas, encima con todas las exigencias que te conlleva y claro, son unas limitaciones para que el pescador pueda explotar menos los recursos. ¿Por qué? Porque cuando tú limitas las millas, ¿qué haces? Entonces, que, por decirte algo, si podemos pescar hasta los mil metros, pues la gente solo pesca hasta los doscientos, por decirte la cantidad. ¿Por qué? Porque tú estás limitando la... Entonces, creemos que eso es una cosa que se tiene que cambiar, es decir, ahora mismo ya hay páginas web que te dicen claramente cómo está el tiempo, cómo no está, es decir, hemos mejorado tanto a nivel tecnológico y las exigencias ha aumentado un montón, pero sin embargo las atribuciones no han mejorado para nada. Pero es curioso, Lolo, porque cuando escuchas el mensaje, y no voy a entrar en política, en colores políticos, pero sí que es verdad que cualquier mensaje de cualquier consejero que pase por el gobierno de Canarias, en este caso de agricultura, ganadería y pesca, el primer mensaje es vamos a potenciarlo y vamos a fortalecer y a cuidar al sector primario, pero luego en la práctica, porque me ha pasado ya con agricultores, me ha pasado con ganaderos y en este caso con la pesca, me parece que es un poco... que el mensaje va por un lado, pero luego las acometidas y las actuaciones no parece que quieran fomentar mucho o mantener viva esta tradición, este empleo tradicional. A ver, sí, la política es algo bastante delicado, ¿no? Y yo no creo que el problema solo sea en la pesca, sino un problema más generalizado y yo creo que con todo el respeto del mundo la política está mal, en el sentido de que lo que no es lógico es que haya muchas cosas que se den a dedo o que las decida una persona que no tiene conocimiento, porque es como si yo ahora mismo entro de político y me pides que te opine o que gestione los medios de comunicación, cuando yo no he estudiado ni he ejercido eso para tener conocimiento. Entonces yo creo que eso es una cosa que ya debe de cambiar, es decir, creo que un político debe de coger y siempre comunicarse con los pescadores y a través de ahí gestionar. Es que muchas veces se hace el revés, por ejemplo en la reserva lo mismo, en la reserva se han hecho muchas gestiones, se han hecho muchas modificaciones, en la cual no se habla con los propios pescadores. Entonces yo pienso que a la hora de ver las atribuciones, de las exigencias, de todo ese tipo de cosas, está claro que hay gente que ha estudiado sobre eso, pero yo creo que la gente que estamos trabajando ahí tenemos suficientes conocimientos para por lo menos aportar lo que nosotros creemos que puede mejorar el sector. Sí, que digan un conocimiento, ponen un feedback más cercano para saber la situación real, con los profesionales que son al final, y no son muchos, realmente se podría acceder a ellos, no estamos hablando de miles de personas, sino en el caso de Lanzarote. Otro tema importante, Lolo, que hablábamos fuera de cámaras, es un poco todo lo que se ha encarecido, el gasoil, productos, para poder desarrollar la actividad profesional, sin embargo, hay mucha gente que dice que el pescado es muy caro, pero tú me comentabas que en los últimos ocho años, el valor de venta no ha crecido mucho el pescado. Es más, me comentabas un caso en concreto, no sé si es así, que la vieja incluso que hace años era incluso más cara que ahora, se vendía más cara que ahora. ¿Eso hace que sea insostenible el negocio a largo plazo? Es insostenible, es insostenible totalmente, es decir, lo que no es lógico es que teóricamente los recursos cada vez van venguando, como en todos los sitios, y sin embargo el pescado no haya subido, es decir, a mí los costos de lo que es gasoil, carnada, los costos básicos del barco, me han subido un 40% y sin embargo el pescado no ha subido ni un 5%, es decir, el pescado prácticamente no ha subido. Entonces, tú imagínate, ahora resulta que antes, por decirte una cantidad, con 50 kilos se me quedaba de beneficio para mí 200 euros y ahora con 50 kilos se me queda 100. Es decir, al final, ¿qué es que tengo que hacer? Coger 200, es decir, cada vez, en vez de valorar más el pescado y cada vez con menos pescado ganar lo mismo, ahora resulta que tengo que hacer mucho más esfuerzo pesquero para ganar lo mismo que antes. ¿Y eso está provocando otro aspecto importante de la pesca, que es que los fondos marinos se están resintiendo? Hombre, claro, es que no es lo mismo que cuando yo voy a la mar, mis cuentas sean que con 20 kilos me vaya para tierra con el sueldo de mi compañero y con el mío, que yo tenga que decir hasta que no coja 100 no puedo y tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las horas que estamos dedicando a la mar son mucho mayores. Yo recuerdo cuando yo empecé en la reserva que los gracioseros muchas veces a la 1, 2 y media se iban para tierra. A lo mejor se iban para tierra porque con eso ya tenían el jornal garantizado. Los barcos antes eran barcos que tenían mucho menos gastos que ahora. Ahora los barcos tienen unos gastos y unos costos muy grandes. Entonces, si, por ejemplo, lo que me habías comentado antes del político, ¿por qué no nos sentamos con el sector y vemos cómo podemos subir el pescado? ¿Por qué el aguacate tiene una protección, el plátano tiene una protección, el mismo chocolate tiene una protección y, sin embargo, el pescado aquí no tiene una protección? ¿Por qué no buscamos la calidad del pescado de aquí para encarecerlo y que así mejoremos todo? Y creo que es curioso porque también hablábamos que, sobre todo para el foráneo que viene, ya sea extranjero o incluso un turista peninsular que viene a Lanzarote y lo primero que piensas, lo digo también como peninsular que soy, que cuando llegué, lo primero que piensas es voy a Lanzarote y voy a comer pescado fresco que parece, uno se imagina, que se ha pescado en el muelle ahí enfrente y que te lo han puesto en la mesa. Y hay un porcentaje muy, muy alto, un porcentaje muy elevado de pescado importado en Lanzarote. O sea que muchos pescados que se comen en Lanzarote, o la gran mayoría, no se pescan en Lanzarote. No se pescan en Lanzarote. De hecho, a ver, yo no me gusta hablar cuando no tienes propiedades, ¿no? Pero a mí me hablan hasta de un 70 y un 80% del pescado que se consume aquí no es de aquí. Es una barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? Que es eso, que si tú le dieras valor al pescado de aquí, hay ciertas maneras de decir, imagínate, político. Oye, pues en los centros turísticos. En los centros turísticos están obligados a comprar siempre que haya pescado de aquí, de aquí. Cuando no hay de aquí, es lógico que tú compres de fuera. Pero cuando hay de aquí, de aquí. ¿Eso es una hipótesis o eso se da? No, no, no. Es una hipótesis que... Ah, no, no. Se da, desde luego, una muy buena medida. Que te digo, los restaurantes, oye, los restaurantes que primero compren pescado de aquí, que de allí, pues el cabildo le da un sello. Fuera. Y se le pone un sello de ahí. ¿Me deciste de alguna manera? O ayudarle. Claro. Entonces, yo no te estoy diciendo, porque al final el libre comercio es normal. Yo no te estoy diciendo que estés obligado a... Ahora, que el cliente sepa... Pero es a preferirlo. Sí, y que el cliente sepa lo que está consumiendo. Ajá. Te explico. Tú vas a comer en un restaurante, pero es que no le pasa a los peninsulares y a los extranjeros. Le pasa hasta a la propia gente. Al residente, claro. Hasta a la propia gente de aquí, que no es pescadora y no lo sabe. Si tú vas a pescar, tú vas a... Perdón, a pescar. Tú vas a comer en un restaurante y tú le dices pescado fresco y el teólogo te ofrece dorada y lubina. Tiene toda la razón del mundo. La dorada y la lubina es un pescado fresco, porque antes estaban las aulas aquí, pero no es un pescado de aquí. Es un pescado de piscifactoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, entre comillas, estamos engañando al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente interpreta pescado fresco, como bien dices tú, pescado de la isla. Porque cuando tú vienes de otro sitio y quieres comer pescado del lugar, ¿no? Como me pasa a mí cuando voy a otros sitios a comer. Entonces, oye, vamos a ser claros. Vamos a, de alguna manera, decirle, oye, los camareros tienen que decir qué tipo de pescado es, que el cliente elija, que a lo mejor el cliente prefiere la dorada y la lubina. Pero yo creo que, en cierta medida, sin quererlo, se le está engañando al cliente. Loro, también me interesaría, porque no nos queda mucho tiempo, me interesaría conocer cómo es la rutina, el día a día de un pescador, en tu caso, por ejemplo. No sé si pescan durante todo el año, si va por temporadas, hay meses que no se pesca, por ejemplo, hoy la olá, está muy mal la marea, hoy no se puede salir a pescar directamente, ¿no? Depende siempre de la climatología, ¿hay épocas en el año en las que saben que pescan siempre, otras que no? El tiempo está muy cambiante, es decir, normalmente siempre se decía en las calmas de septiembre, octubre, eran dos meses que prácticamente podías trabajar todo el año, pero el tiempo está muy cambiante. Y nosotros trabajamos, claro, depende de... En base a los partes. En base a los partes. De diciembre, enero... Da igual, sí. Y luego, depende de la temporada, pescamos a una cosa u otra. Pues somos barcos polivalentes, es decir, cuando haya tú, pescamos a tú, si entramos a Bocinegro, pescamos a Bocinegro, nos adaptamos a lo que hay, ya que los barcos son polivalentes, es decir, se pueden dedicar a diferentes pescas. ¿Cómo es una jornada laboral? ¿Estándar? ¿Media? Por ejemplo, de un barco como el tuyo, de una embarcada de circulación. Eso es como... Para que la gente subique, es un barco de siete metros, ocho metros, ¿no? Sí, eso es como si yo te digo a ti cómo es la jornada laboral de un autónomo. Nosotros somos autónomos, ¿no? Entonces, todo depende de lo que quieras trabajar. Yo te digo, en mi caso... En tu caso, venga, vamos a ver tu caso. En mi caso, normalmente, solemos quedar entre cuatro y media o cinco de la mañana y solemos llegar a las siete de la tarde, más o menos. Es lo que solemos hacer siempre. Casi siempre. Hay veces que venimos antes, hay veces que venimos después. Depende todo de lo que comentabas antes, ¿no? ¿Ustedes estipulan una cantidad de pescado que tienen que coger? Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. ¿Es difícil dar con los bancos de pescado? Hoy en día hay mucha tecnología. Hay tecnología. Hay mucha tecnología, es mucho más fácil dar con ellos. Lo que pasa es que, por eso muchas veces se dice que hay más pescado. Yo no creo que haya más pescado. Yo creo que lo que hay es mucho más tecnología. Entonces, claro, muchas veces los estadillos o las primeras ventas, antes primero que no se sacaban, ahora sí, da resultado en muchas situaciones antes de que hay más pescado. Y yo creo que no. Que no es que haya mucho más pescado, lo que hay es mucho más herramientas para poder ese pescado. Y luego me comentabas también que es importante o me parece que es llamativo, porque uno piensa en un pescador y piensa en el momento que se mete a faenar en la embarcación y se tira 7, 8, 10, las horas que sean en la mar, pero me comentabas que es un porcentaje X del trabajo total, ¿no? Porque luego también me comentabas que al final tienes que ser medio electricista, fontanero, reparador de motores, mecánico. Tienes que, como quien dice, si quieres trabajar a la mar tienes que darle a todo. ¿Por qué? Porque a ti tú llegas a tierra, tienes un problema eléctrico y tú ya vas electricista, el tío no está, tú mañana tienes que a faenar. Porque al final, a lo largo del mes, pues la media normalmente, por ejemplo, nosotros podemos ir a la mar, suele ser 12 días, más o menos, hay veces que 14, hay veces que 10, es decir, sobre 12 días, entonces tú no puedes perder días. O sea, para no perder días, tienes un problema de fibra en un vivero, tienes que arreglarlo tú. Tienes un problema de electricidad, tienes que arreglarlo tú. Y al final, muchas veces dedicas muchas más horas en tierra que en el propio barco, bueno, el propio barco, que faenando. Sí, haciendo cualquier trabajo para luego que te permita salir a la mar. Y ya la última, Lolo, hay ese rumor instaurado también de comer pescado, es muy caro. El lanzalote, no sé si lo has escuchado tú. Yo... O por lo menos, así se entiende, el pescado está carísimo. Yo me río. Porque ahora me hablas de que no ha subido mucho el precio y tú le preguntas algo, y dices, vamos, ¿cómo es el pescado fresco? Poco más que que fuese un lujo. Ponme un ejemplo, por ejemplo, para una familia, ¿cuánto le puede costar comer buen pescado fresco de lanzalote en comparación con otros productos que igual no se catalogan como caros? Yo, esta conversación la tuve ya una vez, bueno, la he tenido varias veces, pero creo que en una entrevista la tuve y le puse el claro ejemplo de... Es que todo depende de cómo miren las cosas. Tú, un kilo de pescado, la media de 12 euros, o de los más caros, 14, hay veces que te lo puedes encontrar a las 16, pero bueno, al final, la media del pescado normalmente suele estar entre 12 euros en la pescadería, de los más caros a los más baratos. Un pescado que te coges un kilo para dos personas, tú con 800 gramos, 400 gramos, tú y 400 gramos yo, pescado, comes, pero perfectamente. entonces estamos hablando de que al final son 10 euros, estamos hablando de 5 euros cada uno, 5 euros por persona, unas papas, papas robadas de aquí, o unas papas, son 2 euros, es un kilo, no te vas a comer un kilo de papas, al final estamos hablando que a lo mejor por 5 euros, 50, o por 6 euros, comes pescado, comes papas de aquí, te haces un mojito, y eso es caro, y luego te coges al niño, te lo llevas al burguerquivo, y le compras un menú de 9 euros, o coges y le compras dos boñicados para el recreo. Si tú sabes las ventajas que tiene, que es otra de las publicidades que hay que darle al pescado, las ventajas que tiene es comer pescado, comer pescado fresco, que no está adulterado, que no tiene productos químicos, que no está alimentado, así me pienso, las ventajas que tiene, y sin embargo hay veces que nos planteamos que es caro, va. Pues estoy de acuerdo, la verdad que en esto del dinero es todo bastante relativo, porque cuando a veces nos quejamos, yo lo pensé, claro, luego te vas a tomar una caña, te cobran dos euros, y no lo ves como algo caro. Y no te bebes una caña, ¿no? O te tomas por lo menos dos. Lolo, ha sido un placer tenerte aquí, nos han quedado bastantes temas, pero ya los podremos hablar, porque también es interesante la situación que está viviendo en Órzola en particular, porque aparte, tú eres presidente de la Asociación de Pescadores de Órzola, que ahí también en su día, ya lo contamos aquí en la Zola Televisión, un medio follón, porque ahora mismo están conviviendo la parte comercial con la parte profesional, la pesquera, pero no está regulado del todo, y en su día ya el ayuntamiento de Aria al Zola Voz, y bueno, ese tema como es un poco más profundo y es algo más institucional, lo dejamos para otro día, porque queremos hoy conocer simplemente la visión de un pescador y cómo está la pesca en la Zola Televisión, que por tus palabras, creo que hay que intentar arroparla un poco o mimarla un poco, porque si no, a medio plazo es posible que desaparezca, como han pasado desgraciadamente con muchas profesiones del sector primario. Lolo, un placer tenerte aquí en la Zola Televisión. Gracias a ustedes. Y con el testimonio de Herak Leonid Guadalupe con Lolo, que la verdad que ha sido muy interesante, nos despedimos en esta entrevista del día, volveremos mañana aquí en la Zola Televisión. ¡Suscríbete al canal!